Cuando la cantante y conductora de televisión Jolet se unió a Televisa generó una gran controversia además de participar en el programa bailando por un sueño entre los rumores del programa se habían mencionado los jueces que estarían en dicha competencia entre ellos salió a relucir el de la ex juez Lolita Cortés. El público esperaba ver a Jolet y a Lolita juntas para revivir aquellas discusiones sin terminar entre estas dos caantraversiales artistas. Pero, aunque no se podrá ver a Jolet en el concurso de baile tras ser eliminada se confirmó que Lolita Cortés se unirá al reality a unas cuantas semanas de la gran final. En el programa radiofónico Todo para la Mujer se informó que Cortés se uniría al programa de baile como juez, aunque los detalles de su participación aún son nulos.